Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro Y hoy les traigo un nuevo video de comics En este caso tenemos Los Eternos de Jack Kirby Toda la etapa de este autor De el gran Jack Kirby Y bueno, todo reunido en este Omnibus de Panini Y nada, vamos a ver todo Vamos a ver la calidad, vamos a ver que es lo que contiene Todos los detalles Para que puedan saber que trae este tomo Primero vamos a arrancar con unas Comparaciones de tamaño para que puedan ver El tamaño que tiene este tomo El primer tomo que vamos a comparar Es el de Batman Spawn de Omnipress Que bueno, ustedes saben Que es diferente porque es tapa blanda El tamaño de Omni no es el convencional Pero bueno, para que vean un poquito Tenemos diferencia en el ancho y el largo Bastante diferencia Vamos a comparar con un tomo de Panini Ahí pueden ver también Como tapa blanda Vemos ahí diferencia en el alto y en el ancho Vamos a continuar con un tomo de Monstruos El de Tortugas Ninja con Power Ranger Nuevamente tenemos diferencia en la altura y la anchura Y por último con un tomo también de Panini Pero en este caso un tomo normal Que es el de los Vengadores La Bruja Escarlata y Visión Y bueno, vemos nuevamente también Que es más alto y más ancho Así que tiene un tamaño bastante bueno este Omnibus Y bueno, ahora sí vamos a pasar a ver un poquito más La edición Arrancando por la tapa Por la portada Y bueno, vemos que tiene este diseño clásico Arriba vemos una franja que dice Marvel Comic Group Y dice Cuando los dioses caminan por la tierra Los eternos Bueno, tenemos todo este diseño clásico En acabado mate No hay nada que brille En la portada El lomo Para este lado Vemos que dice Marvel Ognibus Los eternos Jack Kirby Y nada más Y en la parte de atrás Tenemos todas las tapas De cada uno de los cómics Que incluye este tomo Vemos arriba que dice La obra maestra cósmica de Marvel Los eternos Finalmente reunida Toda la etapa de Jack Kirby En una única edición Omnibus Tenemos todas las tapas nuevamente Y abajo vemos que dice Que el volumen tiene más de 400 páginas Y que incluye The Eternals De 1976 Del 1 al 19 Y Eternals Anual De 1977 Número 1 Tenemos el logo de Panini Muy chiquito El código de garras Y el logo de Marvel Y bueno Ahora si vamos a ver Este tomo por dentro Vamos a sacar la sobrecubierta Porque Incluye sobrecubierta Ahí está Y bueno La sobrecubierta Tiene en las solapas De un lado tenemos Información de De la edición De los personajes Y del otro lado Tenemos un poco más De información De Jack Kirby Así que está Bastante bien Por dentro No tenemos nada La calidad de la Sobrecubierta Está bien Es gruesita No es que es finita Ni nada Está bien Está buena Y bueno Nada Ahí tenemos Y por acá tenemos El tomo en sí Y vemos que No tiene ningún detalle En la casa Hectorizada Ni nada por el estilo Pero vemos que tiene El logo Los eternos La palabra Omnibus Y en el lomo Nuevamente tenemos Los mismos detalles Que en la sobrecubierta En la contratapa No tenemos nada Así que Es una edición Bastante minimalista Bastante sencilla Y bueno Ahora si vamos a verla Un poquito más Por dentro Y bueno Antes de verlo por dentro Por las dudas Aclaro por si alguien No entendió Es tapa dura Este tomo Así que Nada Quería decir eso Por las dudas Por si alguien No entendió Así que Nada Vamos a verlo Por dentro Tenemos la primer página Los eternos Omnibus Vemos lo que incluye Seguimos con la página Donde vemos Todos los créditos Esta edición Fue impresa En Arcángel Maggio En Argentina Por acá vemos Todo el equipo creativo Vemos que dice Los eternos Fueron creados Por Jack Kirby Por acá nos habla Un poquito de la edición También que dice Que este volumen Reproduce el contenido De Marvel Omnibus Eternals De Jack Kirby Publicado en 2006 En Estados Unidos Con algunas actualizaciones Bueno Vamos a arrancar Tenemos por acá Una imagen Tenemos todo el índice Y tenemos Una introducción Por Mike Robert No perdón Por Mike Roger Ahí está Y arrancamos Directamente Con el número 1 De De los eternos Y la verdad Que esto es Impresionante Miren el dibujo Miren la calidad De esos colores La verdad Que estoy muy contento De haber conseguido Este tomo Que tenía Muchas ganas De tener De leer Que bueno Yo sé que la lectura De esa época Es un poquito pesada Pero Tenía muchas ganas De leer esto De Jack Kirby Miren estos dibujos Impresionante Y bueno La calidad del tomo Está bien Está muy bien Son páginas No diría Finitas Pero tampoco Muy gruesas Están bien Creo que es Un estándar Que está bastante bien No tiene transparencias Al menos en este tomo No encontré Miren los dibujos Tremendos Y aparte Este tamaño Está Especial Para ver Todo el arte De Jack Kirby Y bueno En estos números Vamos a ir conociendo Estos personajes Vamos a ver Varias diferencias Porque no son igual Que en las películas Pero Está bueno De De leerlo Para aprender un poco Sobre los eternos Así que nada Vamos a ir pasando Voy mostrando un poco El dibujo No lo leí Todavía no lo pude leer Lo compré hace poquito Pero creo que está Muy bien Y más Teniendo en cuenta El precio de este tomo Que Por la cantidad de páginas La calidad Que es en tapadura Que viene con sobrecubierta Todo lo que tiene Es un lujo Por el precio Que se consigue Así que Les recomiendo mucho Que si quieren leerlo Que si quieren algo De Jack Kirby Se consigan Este tomo Que no se van a arrepentir Así que nada Ahí pueden ir viendo Un poquito Miren este dibujo Tremendo Miren este dibujo Tremendo Miren esta página doble La verdad que Impresionante El dibujo de Jack Kirby Me encanta Así que nada No tengo muchas Muchas más palabras Que decir Me gusta mucho Este dibujo Los colores Todo Me parece Muy pero muy bueno Miren este dibujo Y bueno Llegando al final Tenemos un par de extras Acá podemos ver Algunas de las páginas Ahí podemos ir viendo Ahí tenemos Algunas publicidades Por lo que veo Ahí pueden ver Algunos dibujos En blanco y negro Que también están Muy buenos Es un material Muy Muy impresionante De ver Y bueno Por acá Tenemos Algunas palabras Sobre Jack Kirby Los Eternos De Robert Greenberger Greenberger Ahí nos habla También del tomo Que salió luego Con El creador de Sandman Con Neil Gaiman Y nada más En cuestión De errores Hay un error Bastante feo Porque Esto es un tomo Que tiene que ser Un tomo de lujo Y bueno Tiene un problemita En una página Que es esta Como verán Los marcos Tienen que ser Totalmente negros Y en este caso Dejaron este marco Blanco No sé si sea De mi edición O Todas las ediciones Vinieron con ese Problemita En el marco De color blanco Lo bueno es que No afecta nada No afecta Ni el extra Que tenemos acá Ni el dibujo Nada de nada Así que No es un problema grave Así que nada Esta es la edición Omnibus De los eternos De Jack Kirby Un material que Recomiendo mucho Tiene un precio Muy económico Para lo que contiene Este tomo Que bueno Ya decir que algo Es económico En Argentina Es bastante complicado Pero creo que Vale la pena Este tomo Y dentro de poco Voy a traer el Omnibus De Amazing Spider-Man Que tiene el doble de páginas Y que sinceramente No sé cómo voy a hacer Para mostrarlo Porque es un poquito Complicado de manipular Más que nada Para mostrarlo en cámara Así que nada Espero que les haya gustado Este video Déjenme en comentarios Que les pareció Este tomo De Eternos Este Omnibus De Eternos Y si ustedes lo tienen Si piensan comprarlo Si lo conocían O tal vez No estaban ni enterados De este Omnibus Y bueno Nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau De Eternos De Eternos